Cada, cada por nada, en una estrella poder descansar. ¿Qué pasa princesa? ¿Por qué lloras así? Ya no soy tu princesa, ya no quiero los domingos, ya no me gustan los domingos. No, mi amor, ¿cómo? Tu perfume me marea, ya no me gustas tú, ya no te quiero, no quiero los domingos. Pues nada, en la mañana salió de la colmena acompañada de la madre superiora. ¿Y en la tarde? Pues dice la madre tornera que le insistió mucho, pero que ahora no quiere salir ni ver a nadie. Me dio la impresión de que está deprimida. O tal vez está enferma y la madre no me lo quiso decir. No, no te angusties de gratis. La madre tornera es muy comunicativa, te lo habría dicho. Tenía mucha ilusión de verla en la tarde. Bueno, pues por lo menos ayer las vimos un rato, ¿no? Ya luego pensaremos qué vamos a hacer. Isabel. Isabel. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal, Isabel? Adelante. Señor, le llama por teléfono la señorita Magdalena Redón. Señor. Sí. Esos teléfonos están desconectados. Usted pidió que esta habitación quedara intacta, tal y como la dejó la señora Isabel. Y yo consideré que sería conveniente que... Sí, sí, sí. Dile a Magdalena que no estoy. Sí, señor. Espera. ¿Alejandra duerme? Sí, señor. Después de llorar tanto, comúnmente los niños duermen profundamente. Y ahora que se necesita la tal Clara, la tipa brilla por su ausencia. Ay, es que necesito un descanso. Ay, con el estrés del trabajo, nada, que es una haragana. Ay, pero mejor que no usted, doña. Nomás imagínese, con el berrinchote de la niña, capaz que la ahorca. No fue un berrinche. Pobre niña. Ahora está clavada ya esa silla de ruedas. Además, Alejandra es muy sensible y es mujer. Aunque sea muy chiquita, pues, percibe todo. Ve más allá. Está celosa. Papi, no me gusta despertar y ver los fierritos de esta cama. Tienes razón, princesa. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal aquí? ¿Mejor? Sí. Papi, ya lo pensé y sí te quiero. Yo te adoro, princesa. Yo te adoro. ¡Qué horror! Mira nada más como tengo la cara. Tu cara... ¿Todavía no te han visto? No. Ellas no van más que al concubierre. Pero no, no, no me ha visto nadie. Me la he pasado encerrado en este camerino, andando emisarios. ¡Odio a tu cuñado! ¡No me alcanzará la vida! ¡Para odiarlo lo suficiente! ¡Cálmate, por favor! Yo te estoy ofreciendo disculpas por él. No, no, no. ¡Que se disculpe él! Quiero que venga y me suplique. Quiero que se humille ante mí. Mira, Luque, yo vine a tratar de calmarte. Créeme que sé cómo te sientes, pero también necesito hablar contigo. Creo que será en otra ocasión. ¡Ah, maldita sea! ¡Me duele la boca! ¡Me duele la cara! Tranquilízate. Tú no quieres besarme. Lo que quieres es humillarme. ¡Quieres humillar a la familia Lamas! ¡Lárgate! No quiero hablar contigo. ¡Ni hoy! ¡Nunca! En otra ocasión hablaremos. Y no es el momento. No quiero hablar contigo. ¡Lárgate! ¡Vámonos! 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 Buen provecho, don Sebastián. Gracias, Pedro. Muchas gracias, Matilda, ¿eh? Que duermas bien. Espérate, Pedro. Vamos a jugarnos un dominó en el cuarto de Santiago. Bueno. Don Sebastián, ¿nos hace el cuarto? Los acaso en cuanto termine. Aprovecho. Con permiso. Ándale hasta mañana. Cuando no está la tal Clara, hay armonía en esta casa. ¿Usted cree que se habrá ido para el rancho? ¿Cómo te gusta meterte en la vida de los demás, eh? Eufrosina, ¿cenó algo, Alejandra? Pues, hay más o menos. Entre cariñitos y paciencia del señor Guillermo, pero cenó algo. ¿Qué intuición de niña dejará de ser mujer? Sí, ¿verdad? ¿Qué celosa está? No. No son celos solamente. Pueden imaginar la desesperación de no poderse mover a voluntad después de haber conocido lo que es brincar, correr. Pues, sí. Porque si hubiera nacido así, pues estaría acostumbrada. Pero... ¿Cómo que Alejandra no se da cuenta muy bien de lo que pasa? Eso es lo que tú crees. No se expresa como un adulto, pero... Bendita sea la infancia, porque en medio de todo... Tiene... Un optimismo que... Pobre niña. Ha de ser el tal Mario. ¿Por qué le hablará diario a la señora Rosaura, eh? No lo sé. Es la tal Magdalena, ¿qué le dijo? Lo mismo. Que el señor no está, que no ha regresado. Ay, me iba a volver a gritonear. Ándale, contesta. Y la hermosa princesa salió al campo montada en su caballo. ¿El caballo era como mi poni? Bueno, menos bonito que tu poni. Tú también eres calentito cuando me abrazas, como mi mami. Hola, Rosaura. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Gracias.